Saludos, Dios bendiga a todo ese pueblo del Señor, que la paz de Cristo sea contigo hoy, mañana y siempre. Tu amigo, como siempre, Eddie Rivera Candelita, y no puede faltar que hagamos un like con Café en Mano. Estamos todavía en la calle prácticamente, bajando de Ponce, ya en el mismo llegamos a nuestro hogar. Pero estamos contentos porque Dios hizo algo bien hermoso, bien grande en Ponce, Puerto Rico, donde estuvimos allá gozándonos grandemente con el apóstol Marlin Arroyo. Gracias por el trato y estamos contentos. Así que el único ruido que nosotros permitimos aquí en las máquinas de café que haga ruido, esa es la beba. Saludamos a quien tengo ahí, que nos saluda, tengo ahí que nos saluda a un coreano de Corea, bendiga papito, a Pedro de Corea. Saludos papá. Bueno, comparte esta transmisión, comparte esta bendición. El live va como título. Un consejo con candelita, que usted lo está pidiendo y no lo había tirado. Saluda a Winé, Winé, está ahí Winé. Nos vemos ahorita en el Tabernáculo en Pie de Guerra, ya te están reportando los hijos de la casa de Tabernáculo en Pie de Guerra. Dice Fabiana, te admiramos pastor, la gloria es de Dios. Amén. Wanda, te bendiga. Así que comparte esta transmisión, comparte este video rápido, porque esto va a ser un consejo que va a bendecir tu vida y va a provocar que te vayas a acostar tranquila, tranquilo, en paz, en bendición y en gozo. Confiando de que Dios está en control absoluto. Amén. Así que gracias a los que están conectándose desde Estados Unidos y a los que siguen compartiendo esta hermosa transmisión. Compártelo con un amigo, compártelo con un hermano rapidito por acá. Bueno, quiero dar este consejo y es el siguiente. Un consejo con candelita. Saludamos a Yoali y Vega. Amén. Que está prendida, abajo del monte, encendida, junto a Cristal. Así que están esas jóvenes prendidas. Luis Concesión, un abrazo. Adorador Luis Concesión, qué bueno verte por acá, en nuestra página de Candida TV. Y a todos los que se van conectando. Escuche bien. Esa padre se prendió. Mira a Viviana por ahí. Esa padre, Viviana Pizarro, está encendida. Amén. Dice por acá, tus likes son de mucha bendición. Gloria a Dios. Víctor Reynoso, Dios te bendiga. Bueno, Dios te bendiga, Oscar. Esa llamada va, papi. No he llegado a la finca. Así que pendiente a mi llamadita. Dice, te felicito, Luis Concesión. Te felicito por el trabajo de San Luis Concesión. Tú sabes que estamos por esto, Luis Concesión. Y pronto se desata. Si digo algo aquí, hay gente que me está escuchando, que son de tabernáculos. Luis Concesión. El pastor no le dice las cosas. Bueno, lo que le voy a decir es que. No lo voy a decir. Porque si no, viene Luis Concesión. Viene mi aniversario. Ahora en enero. Mi aniversario. Número 15. Ya, ya, ya hay 15 años, papá. 15 años, papá. Lo vamos a hacer en un estadio en Puerto Rico. Pero mire. Como los viejos tiempos. Así que pendiente por ahí. Ya le dije que iba a hablar a este. Y vamos por encima en el nombre de Jesús. Dice por aquí Loli, orar por Elian Crespo porque tiene una piedra. Sabemos la gente de República Dominicana que nos está siguiendo. Gracias a Francisco que está compartiendo esta bendición. Bueno. Antes que se me apague el teléfono, que tengo poca batería. Un consejo con candelita es el siguiente. Muchos de ustedes a veces se preguntan. ¿Cuánto tiempo durará la prueba? ¿Qué estás pasando? Esta pregunta me la hacen mucho en inbox. Me la hacen mucho en las redes. Y me la hacen mucho. Y llaman a nuestra oficina. Y yo he visto los mensajes. Que tengo el control de ver las peticiones, ver los mensajes. Y también pues soy pastor. Y es algo que se preguntan muchas personas. Y más recién convertidos. Y es. ¿Cuánto durará? Pastor Candelita. ¿Cuánto va a durar mi prueba? ¿Cuánto tiempo va a durar esta prueba? La cual estoy atravesando. Bueno. Quiero decirte algo muy importante. La prueba va a durar. Dependiendo. De cómo tú puedas madurar. Pasar y transicionar. Y pasar dicho examen. O dicho proceso. Hay personas. Me voy a explicar un poco más claro. Hay personas. Que llevan muchos años en la misma prueba. ¿Y por qué? Porque todavía no han pasado esa prueba o ese examen. Y hasta que usted no pueda pasar esa prueba. Resistir esa prueba. Y cada prueba. Cada proceso. Cada prueba. Tiene algo de enseñanza. Una formación en nuestra vida. Cada prueba. Tiene una formación. En nuestra vida. Nos forman nuestros sentimientos. Hay pruebas que nos forman nuestro carácter. Hay pruebas que nos forman nuestra mentalidad. Hay pruebas que desarrollan nuestro. Nuestro carácter. En la oración. En la intimidad. Etcétera. Así que. La prueba va a durar. El tiempo que sea necesario. Hasta que usted. Pueda pasar la misma. Cuando la misma prueba. Cuando el proceso. Está viendo. Que ya usted. Está capacitado. Para el próximo nivel. Esa prueba. Llega a su fin. Y viene. Otras pruebas. Otros procesos. Mayores. Para que pueda seguir. Viendo. Gloria de Dios en tu vida. Porque esto es de gloria en gloria. De poder en poder. Cada prueba. Desarrolla crecimiento espiritual. Siento el poder de Dios. Entonces. Usted no puede. Lamentarse. O usted no puede. Decidir. O sea. Tú no puedes decidir. Como si fuera. Como si estuvieras en la escuela. En la high school. O en la universidad. Maestra. Yo no estudié esto. Este examen. Yo no lo. Yo no quiero llenarlo. Dame F. O sea. Dame F. Porque maestra. Yo no estudié. Y no me hice este examen. Y. No lo voy a pasar. Esto no es así. Los exámenes del reino. Los exámenes espirituales. Las pruebas espirituales. Los procesos. No son así como. Como si usted fuera a la escuela. Y diga. Pues no. No estudié. Dame F. Y me cuelgo. Pues sabes qué. Cuando usted. Estaba en la escuela. Elemental. Intermedia. High school. Qué pasaba. Qué pasaba. Si usted. No. Sacaba buenas notas. Si usted estaba en el grado 10. Y usted se colgaba. En dos salones. O tres salones. Usted tenía. Que repetir. Ese grado. Cuántas personas. Eran mis compañeros. Yo tenía sobre 12 años. 11. 12 años. Y yo. Yo llegaba. Al próximo escalón. Al próximo grado. Pero mis compañeros. Con la misma edad mía. Se colgaron. En los exámenes. Y tuvieron que repetir el grado. Yo sé de. Yo sé de gente. Te acuerdas. Gente de que. En esos tiempos. Que nosotros llevamos para high school. Y gente que era para salir de la high school. Hace tiempo. Tenían 16. 17 años. Y 6 años. Y estaban todavía. Repitiendo clases. O repitiendo grados. ¿Por qué? Porque no entraban al salón. Porque se colgaban. Y después fueron evolucionando. Y te permitían. Pues entonces. Brincar de grado. Pero tienes que repetirme. Estas. Estas. Estas clases. O sea. Así mismito pasa. En lo espiritual. Tú no puedes pretender. Brincar a grado 11. Si a prueba del grado 10. No la pudiste pasar. Porque cada prueba. Desarrolla un temple. Desarrolla. Un carácter. Una formación. Y el que llega al nivel 11. Va a ser. Más probado. La prueba será mayor. La enseñanza será mayor. Por tanto. Agájala que no vuelve. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Pues yo espero que sí. Pues ¿qué pasa? Cada prueba. Que usted está atravesando. Es un examen. Y usted no puede. Brincar la prueba. Para. Para. Para tratar de llegar. Para. Para. Para un lugar. Para. Para. Para poder crecer en Dios. Para usted. Ver la gloria de Dios. No, 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 no. Esto no es así. Usted tiene. Que pasar el examen. Por eso es que hay personas. Que repiten el examen. Un año. Otro año. Tercer año. Cuatro años. No porque Dios. Eh. Se olvidó de ellos. No porque. Eh. Eh. No cargue en promesa. No porque. Dios no los ha escogido. Es que ellos. En su voluntad. En su deseo. Han decidido. Tener una vida. Loca. O una vida. De que. De inestabilidad. Una vida sin fundamento. Una vida sin estabilidad. En la palabra. Una vida sin estabilidad. En los mandamientos. Y en los principios. Del reino del señor. Cuando la persona. No esté estable. La palabra. Es una persona. Que va a repetir exámenes. Y tú vas a ver. Que un montón de gente. Le pasa por el lado. Y se convierte gente. Naso. Kasha. Yama. Se convierte gente. Eh. Mucho. Más después que ellos. Y ya esas personas. Están madurando. Están creciendo. Están sirviendo. Están predicando. Están echando raíces. Y usted los ve. Evolucionando. ¿Por qué? Porque están. Teniendo una vida. Estable en la palabra. Y cada examen. Lo pueden pasar. Y si pasas el examen. Vas a poder. Entrar. Al próximo. Nivel. Dice Nelly. Eso es. Nadie se gradúa. Sin tomar clase. Y terminar el curso. Dicho. Dicho. Y hecho. Segundo. Esas palabras. Queremos graduar. Ni cuál va a ser esta graduación. Cuando Cristo venga a buscar su iglesia. Esa va a ser nuestra graduación. Esa va a ser nuestro premio. Ese va a ser nuestro premio. Así que. Termino ya. Gracias a los que están compartiendo el video. Termino ya con esto. Un consejo con candelita. Un consejo con candelita. Cada prueba. Es un examen. Y si usted no pasa la prueba. Usted se queda repitiendo la misma prueba. Porque no vas a poder. Si no puedes aguantar. Esa pruebita. Que estás. Que lleva repitiendo dos y tres años. Imagínese. Si Dios le permite a usted. Una prueba mayor. Que la que estás atravesando. No lo vas a poder tolerar. No lo vas a poder resistir. Por eso es que Dios no da más carga. Que la que nosotros no podemos llevar. Así que por favor. Si estás en una prueba hoy. Que represente el examen. Quiero que seas un buen estudiante. Del reino del Señor. Y puedas graduarte con alto honor. Y puedas pasar ese examen. ¿Cómo puedes pasar ese examen? Teniendo una vida plena en Cristo. Fundamentados en la roca. Echando raíces en la palabra. Y obedeciendo los mandamientos. Si usted obedece los mandamientos. Oye la voz del Señor. Escudirle a su palabra. Vas a poder. Resistir el examen. Lo vas a pasar. Con alto honor. Con aplos. Y ese examen. Esa prueba. Te va a enseñar. Y ese. Y ese. Y ese. Y ese examen. Te va a capacitar. Y cuando tú mires. Cuando pase el tiempo. Tú vas a decir. Verdaderamente. No soy el mismo de antes. Verdaderamente. No soy la misma de antes. ¿Por qué? Porque la prueba. Te aprueba. Oye. La prueba. Te aprueba. Así que dice. Estoy con cristal. Estamos recibiendo pan horriado. Pues que me hacen ahí. Porque esto es palabra de Dios. La prueba. Te aprueba. Se vale llorar. Lo que no se vale. Es estar lamentándose. Todo el tiempo. En la prueba. En el examen. Vas a llorar. Sécate las lágrimas. Y sigue para adelante. Porque aunque hoy. No lo estés comprendiendo. Algo Dios. Está permitiendo. Y algo Dios. Está depositando en ti. En medio de ese examen. El maestro. Rabí. Jesús de Nazaret. Nuestro rabí. Nuestro maestro. Va a permitir examen. En tu vida. Y él cuenta contigo. Para que puedas pasarlo. Voy a ti. Dios te bendiga. Y espero que descansen. Y que la paz de Dios. Sea contigo. Y que sigan adelante. Gracias por seguirnos. En esta página. Recuerde seguirnos. Activar las notificaciones. Y nos vemos. Esta noche ya. Esta noche. Yerem. Dios te bendiga. Yerem. Amén. Esta noche. Los espero. En Tabernáculo. En pie de guerra. A las seis de la tarde. Donde tenemos una palabra poderosa. Sé parte del avivamiento. Y de la unción tan linda. Que el Padre está desatando. En la casa de Dios. Tabernáculo. En pie de guerra. Dice Yamil. Qué clase de vianda. Una clase de gratis aquí. La gloria es de Dios. Pero eso es bueno. Eso es consejo con candelita. Para que usted pueda resistir. Y caer en tiempo. Y seguir adelante. Amén. Dios me los bendiga. En paz nos acostaremos. Así nos dormiremos. Porque solo tu Jehová. Nos hace vivir confiados. Shalom.